¿Cómo les va? Hoy estamos acá, despidiendo, empezando a despedir el receso escolar, las vacaciones de invierno. Nos vinimos acá con Huguito Allier, que ahora la vamos a ir a saludar, de Pescadores Costeros, que volvió al pago el amigo, después que se hizo un buen viaje de descanso. Nos encontramos, como les decía, viernes 30, canal 7. Aquí está la albúfera de Mar Chiquita, una ciudad de Mar Chiquita. Creo que estamos más o menos en el kilómetro 4.80, 4.90, después le decimos bien el kilometraje. Pero ya todo el mundo lo conoce, ruta provincial número 11, canal 7, con la pesca. Vamos a ver si tenemos algún pejerrey, algún dientudo. Vamos a probar, que acá nos hicimos charlar recién con unos amigos que están ahí nomás. Nos van a prestar masa, vamos a armar también para la carpa. Está ventoso, se escucha mucho viento. Pero bueno, arrancamos este viernes 30. Empezamos a despedir las vacaciones de invierno, obviamente pescando. Y acá, regresó al pago, no sé si lo ubica. Nos abandonó un par de días, ya se subió. Hola, Rodri. ¿Todo bien? No se manda vagando, sin pescar, así que una actinencia, una gana de pescar. Bueno, acá estamos. ¿Qué estás armando? ¿Qué armaste, equipito? ¿Qué armaste, equipito? Sí, línea inventada porque, bueno, ahí va a pescar, pero hay mucho viento y la línea se la están llevando, así que... Tiene mucho rastre la... La tenemos que inventar, quizás tenemos que hacer alguna invención. Algún injerto. Para que se quede quietito. Bien. Después un poco más de plomo, un poco más de peso. Ahí está la línea Ubito. Bueno. Compartimos esta nueva incursión de pesca con Ubito. Fescadores costeros. Estamos acá, a las 7. Vamos a ver qué onda. Compartimos las capturas, si es que las tenemos. Compartimos las tardes, si es que las tenemos. Obtención similares. Gracias por ver el video. Bueno, acá hay unos amigos vecinos de la ciudad de Mar del Plata, que nos van a prestar un poquitito de masa para probar la carpa. Bueno, ¿cómo era el nombre, amigos? Alejandro. ¿Alejandro de dónde? De Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Usted? Lorenzo. Lorenzo. ¿Hinchas de...? ¡Uuuuh! Empezamos mal. Mi papá hincha de boca. Ah, bueno. ¿Cómo iba a hablar entonces? ¿Todo bien? ¿Nombre? Todo bien. Andrés. ¿Así que Andrés nos va a prestar un poquitito de masa? No. A ver. Eso sí, aviso. Me salió, le puse mucha gelatina, ¿viste? Y me quedó muy dura. Hay que mojarlo. Hay que mojarlo un poco. Perfecto. Bueno, buenísimo. Porque desplote me parece que no pasa nada hoy, ¿eh? Sí. Sí. Vamos a ponerle honda. Bueno, vamos a ponerle honda. Viene buena. Chicos de Mar del Plata son, ¿no? De Mar del Plata. ¿Suelen venir acá al Gran 7? Sí. ¿Qué pescamos acá, por lo general? Es que se pesca el caldo, pesca el rey, maria. Bien variado. ¿Lisa? También. Hemos visto, pero no hemos pescado. Ojalá. Y hay lindas lisas. Pero viene el cardumen de la atmósfera. Y nada, no. Yo nunca pude pescar en Chimona, por lo menos. Pero han salido. Bueno. Exactamente. Muchas gracias y mucha suerte, che. Gracias. Hoy a la noche o mañana. Acuérdense del videíto. Lo compartimos. Gracias. Gracias, amigos. Buena pesca. Gracias. ¿Qué decías, amigo? Ah, a ver. Está bien, pero la consistencia está perfecta. No se sale. No salió para nada. Buenísimo. Listo. Joya. Gracias. Bueno, Lorenzo, decíle a los amigos de PR Pesca, ¿cómo es la fórmula de tu masa? Yo la hago 5 cucharadas. Toda la cucharada es más pena. 5 de harina. 15 de harina de maíz. Polenta. O sea, 3 por 1. La proporción entre la harina, 3 por 1. Exactamente. 3 porciones de polenta y una de harina. Exactamente. Bien. También le pongo, yo la hago estilo picante, le pongo una cucharada de provenzal, una cucharada de pimienta blanca, una cucharada de chimichurri, y le pongo 5 tapitas. ¿Viste la tapita de la asencia de avenida? Sí. Sí, sí. En el envase. De esencia de avenida. Le pongo 5 tapitas, y después, nada, más o menos 200 mililitros de gelatina sin sabor diluida en un vaso. Eso es para que agarre más consistencia, ¿no? Exactamente, para que no quede ser tan fácil. Bien, bien. Perfecto. Y nada, y se suelda con eso, agarrá, le pones la masa que a mí me ha pegado, no sé, ¿vale? Pero no importa, vos la dejas ahí adentro de la bolsa, lo que sea, adentro de un tupper, la pones en la heladera, y al otro día ya va a estar... Todo más bien, consistencia. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Nos decías que ahora lo ideal es agarrar un poquitito de agua, porque quedó demasiado maciza, digamos. Claro, hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, ayer, tuve el problema de que no medí bien la porción de gelatina de sabor. Si le pones mucha gelatina, queda más dura. Perfecto. Entonces, se desarma más fácil. Pero bueno, la moja es un poco y eso, no sé si... Listo. Bueno, nueva receta de masa, acá, en GAN7. Muchas gracias, amigo. Gracias. Bueno, ahí gracias a los amigos marplatenses, que nos acaban de prestar un poco de masa. Probamos acá con uvito también, bien a la variada. El peje, odietudo de fondo, de flote. Alguna, que otro magrecito. Y le tiramos con la línea de siempre, con la línea coreana, a ver si pasa una carpita. Bueno, ya quedamos con todo el arsenal desplegado. Uvito está pescando con tres cañitas. Llamé a dos. Uno de fondo. Para pescar rey. Y la otra con carpa. Miren qué precioso lugar, el canal 7. Cuántas familias. Ya hay gente haciendo asadito. Completo de familia, disfrutando la marqueda de casi invierno. Y como les dije, amigos, el domingo nos vamos a los orcones. Va a ser una jornada preciosa, casi sin viento. Nos vamos con todos los chicos por los matungos de los orcones. Vamos a ir. 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 Quiero. Secair. Vamos a ir. Bueno amigos, seguimos acá en el canal 7 de Connubito Allier, repusimos la masa de la línea de la carpa, volvemos a tirar, vamos a quedar un ratito más, hoy con mucho viento, un día precioso, pero muy muy ventoso, mucho acorrentada, por ahora, 0 pique, así que bueno, rearmamos la línea, vamos a tirar, y un rato más, mientras seguimos compartiendo otra jornada de pesca, hoy, tierra estreita, 7, acá, puta 11, a muy cerca de Mar Chiquita, y un rato más, Bueno amigos, estamos levantando los equipos, cortita la jornada de hoy, Tengo una escapadita acá con nubo en el canal 7, hoy no pensábamos que iba a haber tanto viento, 0 pique, pero bueno, compartimos este paseo por el canal 7, cerca de Arbúfera, Bueno amigos, este videito está llegando a su finalización, nos despedimos de acá hoy, de acá en 7, cerca de Mar Chiquita, Ruta 11 al 480 y pico, así que, como lo han visto en las imágenes y como se escucha, una jornada muy ventosa, la verdad que nos sorprendió el viento, no pensamos que iba a ser tanto, va tanto viento y tanto frío, Pero bueno, pesca fallida, pero por lo menos compartimos una nueva jornada el viernes último del receso escolar. Salimos a hacer una pesquita, media rápida, media improvisada con uvito alier, y en lo que se ve en las imágenes es lo que resultó. Los despido hasta el próximo video, que seguramente es el domingo, como les dije, el domingo nos estamos yendo a los orcones para la pesca de peje, así que nos volvemos a ver el domingo. Para el final, como pido siempre, si el video les gustó, compártenlo, así PR Pesca Fishing sigue creciendo. Si tienen alguna duda o comentario, saben que ahí en los comentarios lo pueden hacer, y siempre que podemos lo respondemos. Y si se suscriben, nos ayudan un montón y PR Pesca sigue creciendo. Los despido hasta el domingo, nos vemos, gracias por todo. Chau.